y andamos ya firmando que escribimos medio feo pero y ya la fecha se la ponemos, estamos firmando los contratos aún no tengo firma escribo feo pero lo importante es lo que estamos haciendo buenas tardes, saludándolos a todos nos dio permiso de grabar un video hoy, estamos firmando ahorita y llenando varios contratos me van a poner mi sello aquí, son notarios ellos, se dedican a sacar a gente de la cárcel también, aquí está una muchacha que ya nos conoce pero no quiere salir en el video en cuanto llegue dice eres tú, que bueno porque así nos llevamos más mejor y ya nos conocemos y es un placer pues venir aquí, se llama Joana es aquí, para que vengan aquí ellos se dedican también a sacar gente de la cárcel y todo eso y ahorita lo que me están haciendo es poniendo el sello, firmándome para que los músicos que van a entrar conmigo ya en el grupo de chachetas, trombones, recinto, todo lo otro, pues trabajemos este año toda la gira, yo no les prohibí nada, este pues no le pongo requisitos que vayan a hacer malo ni nada, no, nomás una letrita es que me tienes que cumplir mi trabajo nada más y pues lo que se te va a pagar y este y el aperro y nada más, este que tenemos que llegar a los engaños, no es nada más que les pido, yo nada más cumplir el trabajo yo no les puse letritas chiquitas acá escondidas como le hacen varias empresas o varias personas que nomás los engañan yo no le estoy poniendo ni una letrita acá escondida, ni una chiquita, nada, todo lo que es legalmente aquí con la señora Joana y con su trabajadora acá también, ¿tú eres la jefa oye? no, la jefa no está aquí, pero yo soy la manager de la oficina y aquí andamos, este, ya vamos a empezar la gira, ahorita ya se estrenó la velicona no la pude subir aquí a Facebook porque me dio copyright, porque la protegí por todos lados y pues prefiero que me den copyright y que esté protegida para que todas las personas que quieran monetizarla o quitarme lo que es mío, pues no pueda entonces, pues bueno, ya la subí a TikTok también, la velicona ahí está ya lleva más de 100 mil vistas en tan solo una hora en YouTube también más rápido entonces en Instagram también ya van a empezar a compartir todo recuerden que yo los voy a estar compartiendo ahí en mis historias en mi página gracias por apoyarme y pues esta gira la vamos a empezar con todo ya mañana empezamos a ensayar ¿tú viste ahí cerquita de exibes? gracias te voy a invitar para que vayas a estar ahí ensayada sí este, mañana tenemos la cita mañana tenemos la cita a las 4 de la tarde para ensayar ya con los trombones, chachetas, todo lo lógico ya quiero, ya quiero empezar a atarar el escleros ahí traigo ganas ya y pues el viernes, ya este viernes 15 vamos a estar ahí en la primera presentación ya pues de este año casi ahí en Las Vegas, en el casino Silvernave junto a otros grupos por ahí también famosos y pues yo pienso que se va a poner bueno este, vamos a darle con todo y los invitamos y pues esto va en serio señores esto va en serio por eso me vine a hacer los contratos ya también va a haber contratos para todos los que entren a mi casa todos los que estén acercados a mí todos los que estén cercas de mí que quieran reunirse conmigo todos me tienen que firmar un papel porque no quiero que se piensen a hablar chismes y a inventar cosas entonces cualquier persona que esté cerca de mí me va a tener que firmar un papel yo pienso que hasta las mujeres las mujeres que sean mis amigas cualquier que quiera acercarse a mí o algo que me firme un papel también porque luego luego la quieren demandarlo ¿no? sale difícil ¿qué es lo? a decir ¿qué tanto dice este? si no entiende 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 ¿a un poco o nada? nada 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 así son las cosas señores este entonces vamos a seguir este echándole ganas y pues esperen también las nuevas notas que se vienen porque en una semana y media o dos semanas por ahí soltamos un corrido que se viene con todo que se llama estilo de marca viene bien chido les va a gustar muchísimo y ya después en otras dos semanas más después de que se estrena corrido se estrena otra canción que también viene con todo musicalmente se llama esa morra y ya después de eso pues entro al estudio a seguir grabando otras canciones también voy a grabar también voy a grabarla yo soy Iván uno más uno más uno más y finish ok y pues ando feliz porque estamos pegando duro con la alfombra roja y el perfume de lucha si has oído ese corrido que bueno es que tú hablas más inglés verdad y eso no escucho yo toda la música en español en español mucho o poquito mucho y entonces habías escuchado de mí cómo la gente me hace cosas y todo eso como me hacen maldad y todo y tú qué decías en tu mente por qué le hacen por qué decías bueno es es gente ignorante a mí se me hace como gastan mucho tiempo en tu hermana tu hermana o tú fue la que dijo por qué le hacen tantas cosas a usted ya no yo preguntaste más o menos ya a mí se me hace un gasto de tiempo no sé ya tú estás trabajando aquí a gusto y ganando dinero tú crees que tú vas a tener tiempo para tú estar haciéndole maldades a alguien no oye tu tiempo lo estás cogiendo en algo bueno trabajando mira lo que ella está haciendo qué vine yo trabajando ahorita acabo de pagar los otros taxis de la otra casa anda un ocupado sí las personas que critican y que hablan es porque no es porque no trabajan no tienen nada que hacer no tienen otra cosa que hacer ajá y están perdiendo su tiempo allí pues temas lo usan sí si trabajaran si fueran las personas o par no estuvieran ahí criticando no no tienen mucho tiempo en sus manos les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo ¡Suscríbete al canal!